Pido a don David que nos grave para saludar a mi compañero y amigo, escritor, periodista, colega, colaborador de los Datos Duros MX e informativo Basta, Ricardo Sevilla. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, querido Toño, público memorioso. Me va muy bien, pero estoy un poco irritado, o mucho irritado con esta oposición, esta oposición abatida, desmoralizada. Pero sobre todo estoy irritado porque eso ha llevado a que estos personajes desmoralizados, moralmente derrotados, como dicen por ahí, pues hayan sido secuestrados por la desesperación donde los vemos sumergidos. Y es que, Toño, ya no saben cómo golpear al gobierno federal. Desde que comenzó el gobierno que encabeza López Obrador, han querido obstaculizarlo. meterle el pie, una zancadilla. Han denostado los programas sociales en favor de la población más pobre. Y lo siguen haciendo. Han infamado la lucha por la soberanía energética que este gobierno ha protagonizado. Han infamado la lucha contra el huachicol. Todo les ha parecido una guasa. Y les parece una guasa, Toño, y por eso estoy tan irritado, porque no sienten ninguna empatía con el pueblo. Desprecian la lucha contra el racismo. Desprecian la lucha contra el clasismo. La lucha legítima contra la desigualdad. Uno imaginaría que un periodista, tú y yo lo somos, o un intelectual, como se presumen tanto, por naturaleza, debería sentir empatía con estas causas. Pero resulta que no. Resulta que los intelectuales de derecha y los periodistas, estos periodistas, entre comillas, que están en todos los foros de televisión, de radio, hasta en las redes sociales, estos periodistas que obedecen a los intereses del empresariado, no solo están mirando hacia otro lado, haciéndose guajes. No. Están participando. Pero están participando en la lucha social y se están poniendo del lado de los opresores. Y eso es justo lo que está pasando en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A los personajes como Loret, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, como Broso, como Pascal, como Raimundo Rivapalacio, no les importa un bledo que se esclarezcan los episodios de violencia que ocurrieron durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. No les importa que los policías municipales de Iguala, junto con policías estatales de Guerrero y elementos del ejército, hayan perseguido y atacado estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Les importa un rabano. Eso no les importa a ellos. ¿Qué va? Lo importante para estos miserables tramoyistas, disfrazados de reporteros, de periodistas, de escritores, no es que se esclarezcan estos crímenes. A estos desalmados, dueño, no les importa que a los desaparecidos los hayan buscado otros estudiantes, acompañados por profesores de la CETEC, ni sus familiares, ni sus seres queridos. No les importa esa desgarradura. Lo importante para ellos es denigrar e infamar las investigaciones que se están llevando en torno a este caso. Todas, todas las investigaciones las han denostado y no quieren, no pareciera que estén interesados en que se arroje luz sobre estos asesinatos que representan, hay que decirlo, lo más oscuro del alma humana. A estos periodistas de pacotilla, como el execrable Carlos Marín, como el abominable Héctor de Maulión, solo les interesa defender la pinchurrienta verdad histórica, ese bodrio. Y la defendieron, Toño, porque convenía a sus intereses económicos, porque cobraron jugosos chayotes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y la defienden ahora porque quieren salvaguardar la mancillada reputación que alguna vez tuvieron. Y eso es lo que enfada, eso es lo que representa una patada en el estómago. ¿Por qué uno se pregunta, Toño, por qué demonios no hacer una mea culpa y reconocer que se cometió un error al ponerse del lado de un gobierno criminal? ¿Acaso importa más una estúpida trayectoria intelectual que 43 vidas? Hubo lesionados, además. Hubo periodistas que también fueron golpeados. Las madres y los padres de estos jóvenes han buscado desesperadamente a sus hijos. Quieren saber al menos dónde están sus restos. Tienen y padecen un odor, dolor inenarrable. Pero a estos cabrones de la oposición no les importa. Estos miserables son unos insensibles. Prefieren conquistar audiencias porque para ellos la audiencia representa dinero. Para ellos la fase que más empata con lo que piensan es el que no pega no vende. Y estos pegan y pegan todos los días. Ya salieron los vendedores de animal político que cobran ya lo dimos a conocer 38 mil pesos por nota a celebrar la filtración que algún valemadrista hizo al New York Times. Pero sabemos que ese periódico como dijo López Obrador ahora que lo estás poniendo y que lo estás recuperando para que la gente sepa no ha hecho un cacahuate por denunciar las atrocidades del mundo. Se ha cruzado de brazos, se ha encogido de hombros ante lo que sucede en Asia, lo que sucede en África, lo que sucede en las poblaciones más pobres, mancilladas y robadas de Latinoamérica. Todos nos acordamos de aquella triste conferencia de prensa donde Murillo Karam ¿qué hay? Dicen ahora los medios de comunicación corporativos está tan enfermo. Todos nos recordamos que argumentó cansancio. ¿Verdad que lo recuerdan? Ya me cansé, dijo el entonces procurador y suscitó, arrancó las quejas y la indignación de los padres y las víctimas de los 43 de Ayotzinapa, pero eso no les importa. A ellos les importa otra cosa, les importa tener la nota, aunque la nota no signifique ninguna revelación ni ningún avance en este caso. Y yo pregunto a la gente en una pregunta caso retórica, ¿sería importante que el gobierno buscara información donde la hubiera? Yo digo que no, eso es condenable, lo condenable no es el criterio de oportunidad, sino que se fuera indiferente ante estas cosas, pero ahí tenemos a Infobae, a El Universal, a todos estos columnistas haciendo el caldo gordo a la desinformación y eso es lo que indigna, eso es lo que punza en el alma la falta de empatía y de humanismo en los periodistas porque esta labor, como ha dicho López Obrador, es noble, pero además es humanista y no les importa, querido Toño. Querido Ricardo, le voy a pedir a don David que nos grave, yo quiero que por favor hagas un análisis y un recuento, un recuerdo más que un recuento de esos días en los que tú y yo estuvimos en los medios de comunicación tradicionales. Yo recuerdo como si fuera ayer esa tarde en la redacción de Azteca Noticias en la que yo me desempeñaba en ese entonces si no me equivoco como jefe de información de Azteca América en la que pues dieron a conocer de la nada una conferencia de prensa con la que Jesús Murillo Karan quien era el procurador de ese entonces, procurador de la República, dio a conocer su supuesta verdad histórica pasaron una serie de videos, pasaron una serie de personajes que con la cara tapada hasta eso supuestamente mostraban cómo es que habían asesinado y quemado los restos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y él establecía sin ningún tipo de precedente histórico precisamente para establecer una verdad histórica tiene que pasar incluso décadas pero bueno, sin ningún tipo de precedente que esa ya era la verdad histórica y cómo es que en todos los medios de comunicación se quedaron con esa idea hasta la defendieron comenzaron a difundirlo en todas sus plataformas Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen en aquel entonces, Milenio por sobre todo, Milenio de una cobertura muy fuerte esta conferencia de prensa que tuvo Murillo Karan y hoy después de muchas investigaciones de dar claridad al caso se exhibe que fue una mentira que mintieron desde los medios de comunicación tradicionales corporativos como tú los mencionas que le dieron toda la fiabilidad a estos planteamientos de esos políticos priistas al frente de la procuración de justicia en México sin ningún tipo de cuestionamiento con toda la subjetividad que eso conllevaba me recuerda el caso que hemos vivido aquí en Kansas City muy desafortunado de una serie de mujeres desaparecidas en una de las calles más importantes de aquí llamada Prospect y cómo es que detuvieron recientemente a un sujeto que tenía una jovencita encadenada en un calabozo en un suburbio de aquí de Kansas City y los medios de comunicación siempre le dieron y le siguen dando los medios de comunicación corporativos le siguen dando acá en Estados Unidos allá en México la razón a las autoridades en lugar de buscar la verdad con justicia que es a lo que nos pues nos tenemos que dedicar los periodistas se supone yo también comparto tu indignación desde que dan a conocer estos datos hoy en la mañanera querido Ricardo me he sentido hasta perdón que le que le comparta yo usted esto público consentidor pero hasta deprimido de la situación de cómo es que nos han mentido durante tanto tiempo a nosotros como periodistas que estuvimos en los medios de comunicación tradicionales en esa vía nos condujeron nos llevaron diciendo no 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 es que esta es la verdad histórica esto fue lo que lo que realmente pasó y hoy siguen en su misma situación siguen insistiendo estos cabrones hijos de la chingada en que hay que hacerle caso a Murillo Cara y no a las investigaciones que son generadas desde un consejo distinto desde una administración distinta a este caso desde una investigación distinta que ha estado exhibiendo a los más corruptos y a los más malvados querido Ricardo Sevilla por supuesto querido Toño y público memorioso la indignación es compartida y no solo la sentimos nosotros la siente el pueblo de México porque esto no solamente fue un ataque a los derechos humanos de un grupo de familias allá en Guerrero no fue un ataque al corazón del pueblo de México en su totalidad la desaparición la desaparición forzada de estos 43 estudiantes sigue punzando y como tú bien dices ese gobierno está haciendo todo lo posible y diría yo hasta lo imposible por esclarecer lo que ocurrió entre esa noche y esa madrugada déjame compartirte ahora que me cuentas que tú estuviste en Azteca Noticias como jefe de información en Azteca América yo estaba haciendo lo propio pero en el periódico Excelsior y fuimos hasta Iguala de la Independencia que estos miserables no conocen fuimos y entrevistamos a la familia de un personaje que no figura en sus narrativas un personaje llamado Gonzalo Miguel Rivas Cámara que era empleado de una gasolinería y pues bueno lo murió porque maduras y nosotros fuimos y entrevistamos a la familia hicimos una crónica muy bien detallada allá estuvimos y que nos dijeron en el periódico Excelsior que estaba muy buena que la iban a publicar y resulta que no que no la publicaron porque querían una buena relación con el Estado y la querían precisamente porque estaban pensando no en esclarecer los hechos periodísticos no en la empatía con las familias de Guerrero y de México que estaban sufriendo ellos estaban pensando en un buen paquete de publicidad con el Estado de Guerrero con el gobierno de Guerrero y eso es lo que lo que duele lo que punza en las entraigas y por eso y otras cosas nos largamos del periódico Excelsior azotando la puerta porque eso es lo que cunde y lo que impera en los medios de comunicación corporativos hacer esta denuncia en el de New York Times New York Times ¿qué periódico es? ¿qué plataforma es? es una plataforma multinacional donde grandes corporativos han tenido sus manos metidas ahí y como ha dicho López Obrador en la mañana se hacen guajes se hacen los locos y los sordos ante las verdaderas situaciones que lastiman a la sociedad en todo el mundo no estos personajes están en otra cosa están tratando de denostar al gobierno mexicano porque saben que el gobierno de México está suscitando muchísima empatía en muchos otros lados está funcionando como una suerte de faro alumbrador para muchas otras naciones López Obrador no es un personaje que se someta como lo hizo Peña Nieto como lo hizo Calderón a las narrativas impuestas por el imperio como le dicen a Estados Unidos no hay investigaciones serias sobre Guerreros Unidos no hay investigaciones sobre los pelones un grupo también que era brazo de los Guerreros Unidos y sobre el cual nosotros hicimos apuntes en su momento yo no los veo por ningún lado por ninguna parte no 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 vemos haciendo esas investigaciones puntuales en los medios de comunicación vemos a Infobae a El Universal a Excelsior a Milenio a sus opinadores desde sus cómodos escritorios y sus oficinas en Paseo de la Reforma ahí en Coyoacán donde está el periódico Reforma haciendo periodismo de escritorio y eso es lo que le duele al pueblo de México y por eso los está repudiando ¿por qué no hay investigaciones en torno a estos personajes? ¿por qué no hay una crónica detallada? ¿por qué no ha tenido que secuestrar esto la oposición? ¿por qué hay falta de empatía? ¿por qué hay una indiferencia periodística de parte de estos medios de comunicación que exacerba que roa las entrañas? ¿tú has visto alguna persona que vaya y le pregunte en un medio de comunicación corporativo y que esté a las afueras de la escuela normal rural de Ayotzinapa? no no todo el público memorioso no saben dónde está desconocen la trayectoria de los alumnos y las alumnas de esta escuela normal rural que es una trayectoria por cierto de mucha lucha de estar siempre en la izquierda y los han querido criminalizar entonces eso es lo que hay que lo que hay que analizar lo que hay que tomar en cuenta y prevenir a la audiencia de sin censura a que esté muy alerta con todas estas desinformaciones que están cundiendo y Ricardo te pido que por favor vayamos precisamente a pues enfatizar un poco más en la labor del New York Times y le pido a don David que nos grave con esto el New York Times acá en Estados Unidos es híjole baluarte pilar del periodismo esa es la realidad nos guste o no yo una y otra vez denunciado las serias irregularidades en las que han incurrido desde ese diario que lo único que tiene en estos momentos pues es la pura fama y el cual pues tiene obviamente un consejo editorial y una serie de accionistas que detentan la propiedad de ese medio de comunicación tradicional corporativo eso es lo que no se nos debe olvidar desde el principio desafortunadamente y hay que ser muy claros con eso querido Ricardo Sevilla acá en Estados Unidos la mayoría del público cree ciegamente lo que dice el New York Times lo he visto lo citan para cualquier cosa lo sacan de su teléfono celular para decir esto es lo que es y acá a Estados Unidos le están planteando la idea de sus plumas de personajes como Enrique Krause que escribe para el New York Times de personajes como Jorge Castañeda que escribe para el New York Times las verdades de estos personajes que pues no son la claridad o la verdad o la situación real que existe en México sino la la concepción conservadora que ellos tienen de México yo leo por supuesto muchos de los artículos de opinión de estos sujetos ahí para analizarlos para cuestionarlos leo las notas que salen en el New York Times y cada vez más si en efecto existen personajes o personas que pues escriben sobre este tipo de sujetos pero en la realidad el estadounidense común y corriente se lleva del New York Times todo si en el New York Times le dicen al estadounidense de a pie que pues ya no nos vamos ya no nos va a llamar Estados Unidos de América sino Estados Unidos de otro lado se lo van a creer eso es lo problemático y es ese medio con ese poder mediático tan fuerte vale la redundancia con esa fuerza en vamos en cuanto a la opinión pública el que está dando a conocer estas notas acá y ponen pintan una idea muy distinta sobre México un México como lo han estado pintando los Ricardo Anaya los Gabriel Cuadri las Mariana Gómez del Campo un México en destrucción parecido a un escenario de The Walking Dead ¿no? por ejemplo de esta serie así ponen a México eso es lo desafortunado ¿cómo podemos contrarrestar este tipo de informaciones cómo puede llegar en algún momento la claridad a la verdad con justicia si estos medios siguen detentando mucha fuerza y en México yo sé que mucha gente cada vez más utiliza el reforma y el universal para el papel de baño pero acá en Estados Unidos todavía no siguen viendo el New York Times como lo mejor de lo mejor hay que hacerlo con mucho tesón querido Toño hay que hacerlo con mucho tesón porque se necesita precisión se necesita precisión se necesita imparcialidad se necesita ser muy crítico y tienes toda la razón estos personajes que están hablándole a las audiencias latinas allá en Estados Unidos no conocen la realidad de México estos personajes no pasan mucho tiempo aquí en la Ciudad de México hay que decirlo Enrique Krause a lo más que llega es a la calle de Chilaque ahí donde tiene sus instalaciones en división del norte en el sur de la Ciudad de México en la revista Letras Libres y de ahí a las reuniones en Santa Fe en Televisa donde se encuentra Editorial Televisa lo mismo pasa con Cuadri que está constantemente en el extranjero que no conocen que allá los tienen como referentes porque no hay posibilidades de que conozcan a través de otras plumas de otras reflexiones de las reflexiones profundas que tienen los periodistas de a pie estos personajes de entrada no son periodistas son analistas de una realidad que ellos ven desde un rascacielos desde una residencia encerrados en una burbuja de privilegios entonces hay que seguir pugnando en los medios de comunicación independientes para que se conozca esta perspectiva para que se conozca el México profundo no hemos visto insisto nunca no me ha tocado ver si tienen datos duros que digan lo contrario a Enrique Krause que dicen que es historiador que es periodista que es analista saliendo a entrevistar a nadie dicen que es profesor que es historiador yo jamás lo he visto impartir una cátedra yo creo que si estos personajes fueran a impartir una cátedra recibirían jitomatazos no son periodistas no son historiadores la gente no los conoce es como aquel libro que acaba de salir de de Poltero que es un viajero y que dice me reuní con con el máximo cronista de de México Juan Villoro y uno dice en la madre en la madre Juan Villoro el mejor cronista por favor entonces estos personajes hacen exactamente lo mismo y les están vendiendo en Estados Unidos nachos haciéndoles creer que son chilaquiles y eso es una mentira que hay que desnudarla entonces mucho ojo público memorioso no se deje usted impresionar por estas cosas hay que continuar insisto Toño en continuar atizando este periodismo este periodismo riguroso de datos duros pero sobre todo de corte humanista y que tenga empatía que tenga comunicación directa con el pueblo de México Así es querido Ricardo así es esto es más que necesario tenemos que seguir pugnando desde los medios de comunicación independientes imagino que poco a poco el público al menos acá en los Estados Unidos tendrá esa iluminación que ya tiene el público en México fíjese lo interesante de todo esto lo positivo de esto no intentando hacerlo como una competencia o algo así constantemente se habla de cómo esta es la principal economía del mundo el país pues con mayor fuerza económica del mundo los Estados Unidos el líder a nivel mundial y etcétera pero me parece y me da mucho gusto que en México la ciudadanía los hombres y mujeres de a pie están decidiendo muchísimo mejor por ellos que acá en Estados Unidos acá la gente me parece sigue pues conformándose con medios como The New York Times The Washington Post que tiene entre sus filas precisamente a Carlos Loret de Mola The Wall Street Journal que es abiertamente de la ultraderecha abiertamente de la ultraderecha y lo siguen tomando como citas la gente se sigue conformando con eso se sigue conformando con los deportes de alto impacto como son el fútbol americano que vaya que obtiene ganancias o el béisbol a punto de celebrar ya su serie mundial en unos días mañana mañana mismo y pues la información lo que verdaderamente está pasando la preocupación que debemos tener todos está de otro lado la participación no existe y en México muchas felicidades a usted que nos ve que nos escucha público conocedor consentidor y memorioso como le dice Ricardo Sevilla muchas gracias por usted luchar por esta verdad con justicia y querido Ricardo pues te agradezco también por este análisis te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales porque hay mucha gente que está comentando y que quisiera hacerte este tipo de planteamientos en tus redes claro que sí querido Toño público memorioso pues estos estos medios de comunicación cotizan en la en la bolsa y pues bueno tienen muchísimas posibilidades de hacer con esa inversión lo que quieran lamentablemente han decidido avalar ciertas narrativas para legitimar a ciertos gobiernos y bueno pues eso hace la onda diferencia entre ellos y nosotros pero vamos a continuar con mucho tesón y para continuar trabajando con ese tesón que es el periodismo de datos duros los invito a que me sigan en mis redes sociales en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla sin nada más síganme por favor también en el diario basta y escribo una columna y por supuesto en los datos duros ricardo sevilla los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y ahí le vamos a contar cosas que no analizan ni quieren analizar ni en sus sueños ni en sus pesadillas los medios de comunicación corporativos y desde luego aquí en este espacio libre como el viento en la familia sin censura es un placer querido otoño coincidir contigo te mando un fuerte abrazo y si todo marcha bien nos encontramos por aquí el día de mañana el placer es completamente mío querido ricardo estamos muy en comunicación y fíjese mañana por la noche estaré yo en los datos duros así que no se lo vaya a perder se lo voy anunciando desde ahorita vamos a estar hablando de literatura que no se lo vaya a perder por favor mañana a las nueve de la noche en los datos duros ahí estaré con mucho gusto y con queridísimo Ricardo Sevilla para que esté usted pendiente de esta de esta pues esta discusión muy sencillita ahí no porque no creo que muy sencillita de uno que otro libro vaquero así que ahí estaremos con mucho gusto querido Ricardo si Toño te esperamos e invitamos al público memorioso que nos acompañe porque va a estar buena eres un lector a SAS y eso hay que reconocerlo y pues vamos a tener esta charla esta charla pues que no se va a dar en los medios de comunicación corporativos porque ahí nada más han leído tres libros y eso las contraportadas y ahí ya vamos en los datos duros vamos a discutir y hablar muy bonito sin eufemismos te mando otro abrazote un abrazo al querido Ricardo Sevilla y le pido a don David